Con tu Gas es la empresa líder en la distribución de gas natural en la región de Ica, en Perú. Llevamos energía que mejora vidas en las ciudades de Chincha, Pisco, Ica, Nazca y Marcona. Contamos con más de 1.800 kilómetros en redes de infraestructura de acero y polietileno. Operamos a través de tres centros operacionales, cuatro city gates y tres estaciones de distrito. Desde el 2014 apostamos a la operación comercial. Hoy llegamos a más de 75.000 clientes. En Con tu Gas estamos comprometidos con la generación de valor compartido. Impulsamos iniciativas, proyectos y programas ambientales, sociales y de salud ocupacional que generan bienestar y mejoran la calidad de vida de nuestros colaboradores y comunidades. Con energías limpias, sostenibles y competitivas, seguimos apostando al desarrollo y masificación del gas natural en Perú. Con tu Gas, juntos mejoramos vidas.